El Boletín de Salud Pública detalla que a la fecha el país tiene 5.745 casos activos confirmados y registra 560.037 infectados por COVID, de los cuales 549.973 se han recuperado. La provincia de Santo Domingo con 262 nuevos casos, Santiago con 191 y el Distrito Nacional con 171 son las tres demarcaciones más afectadas por el coronavirus en la última jornada. La positividad diaria es de 17.73% y la de las últimas cuatro semanas se ubica en 25.36%. El informe además señala que en la red hospitalaria hay 313 camas ocupadas por enfermos COVID, de ellos 138 se encuentran en cuidados intensivos y 88 conectados a ventilación mecánica. Entre los grupos de riesgo explica que 63.698 menores de 20 años se han contagiado con COVID desde el inicio de la pandemia, así como 1.823 embarazadas y 2.274 trabajadores de la salud. Ramón Canela, CDN Ramón Canela, CDN